¿Cómo están amigos del Taco Geek? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión les hablaré sobre el universo expandido, ahora conocido como Legends, el nuevo canon de Star Wars, y mi opinión sobre ellos, así como los fans de la saga. ¡Comenzamos! Como sabrán, Legends era el conjunto de historias que continuó la historia de Star Wars, antes, durante y después de la trilogía original y la trilogía de precuelas, y lo hizo durante décadas, hasta que el 25 de abril del 2014 la continuidad fue reiniciada y todas las historias que se lanzaron durante más de 30 años dejaron de formar parte de la continuidad, dejando solo a las películas, la serie televisiva de Clone Wars y la serie de cómics Darth Maul Son of Datomir como parte de un naciente canon que se ha ido expandiendo con el paso de los años. Al menos eso es lo que cree la mayoría de las personas, porque la verdad es que el viejo universo expandido no fue parte de la historia oficial jamás. Sí, así es, lamento romperte las ilusiones, pero el universo expandido ahora llamado Legends no fue nunca parte de la continuidad oficial según George Lucas, creador de la franquicia, y quien en ese entonces tenía la última palabra concerniente a todo lo que es Star Wars, según sus propias palabras. Cuando dije que otras personas serían sus propias historias de Star Wars, decidimos que, como Star Trek, tendríamos dos universos, mi universo y el de ellos, sin dudas de la veracidad de estas palabras, siempre las puedes buscar por ti mismo. Así que Legends en realidad no fue nunca parte oficial de la continuidad principal de Star Wars, sino que en realidad era un universo aparte, un universo que como ya dije creció durante más de 3 décadas, y obviamente, al ser tan grande y ser manejado por cientos de personas, comenzó a sufrir de muchas incoherencias. Hay muchísimos ejemplos de eso, como el hecho de que Han y Leia se casan en dos libros totalmente distintos, o que las descripciones de la guerra de los clones, así como a sus fechas, muchas veces contradicen a las películas, entre otros. Claro que, a pesar de estas incoherencias, hubo de excelentes historias de gran calidad, la trilogía de Thrawn, Dark Plagues, Darth Vader y la prisión fantasma, sombras del imperio, etc. El problema era que por cada libro bueno, había 3 libros malos, como la crisis del nido oscuro, y por cada cómic con la calidad de Darth Vader y la prisión fantasma, había otros tantos con la calidad de Imperio Oscuro. Por lo que, si alguien les dice que Legends era perfecto, esa persona les está mintiendo o no conoce el universo expandido. Sí, era un universo muy amplio, pero la mayoría de las historias iban de regulares a malas, y en muchos casos eran intrascendentes. Cualquier persona que de verdad conozca el universo expandido puede confirmarte esto. Y como dice el dicho, cantidad no es igual a calidad. Ahora pasemos a este nuevo canon. Un canon que apenas está formándose y asentándose y que sí forma parte de la continuidad oficial. Ya no es tan pequeño como algunas personas creen, de hecho es un canon amplio, pero pues obviamente no puede combatir contra Legends en cuanto a cantidad. Pero hablando de calidad, claro que sí. Hay historias buenísimas como Bloodline, Lost Stars, Kanan de la Spadawan o Star Wars Darth Vader. Aunque tampoco está exento de abominaciones como Star Wars Princess Leia o de historias mal llevadas como la trilogía Aftermath. Para nada es un canon perfecto, pero en lo que lleva es muy bueno y cuida la coherencia, a diferencia de Legends. E incluso conserva grandes escritores de Legends como James Luceno o Timothy Sand, aunque en realidad aún no hay muchas historias que resalten. Si eres parte de grupos de Star Wars en las redes sociales, o tienes tu like en páginas de la saga, te vas a dar cuenta de que este canon ha recibido mucho odio. ¿A qué se debe esto? Simple, se debe a que la gente no lee ni consume las historias y simplemente se dejan llevar por lo que dicen personas como Josh Revan o Apolo M8, quienes dan muchas veces información errónea, mezclan ambas continuidades o simplemente dan teorías estúpidas que la gente toma como hechos reales. Un ejemplo de esto es la explicación de los cristales Kyber. En el universo expandido se manejaba que los Sith fabricaban cristales Kyber sintéticos que le daban su característico color rojo a sus sables de luz. Mientras en el nuevo canon la explicación cambia. En el nuevo canon los cristales Sith son cristales Kyber comunes y corrientes. La diferencia está en que los Sith someten a estos cristales a un ritual en el que vacían su odio y todas sus emociones negativas en el cristal, lo que los hace sangrar. Sin embargo puedes darte cuenta de que cierto youtuber que se pone el nombre de un Sith como... José Revan no sabe esto, ya que no leyó la novela de Ahsoka donde se explica cómo funciona esto. Y es generalmente esta misma gente la que te dice que Legend será perfecto y lleno de buenas historias, cuando en realidad solo han leído la wiki en español, que es una de las peores fuentes de información concernientes a Star Wars. Lo mismo ocurre con series como Star Wars Rebels y Star Wars Forces of Destiny, que si son series de buena calidad pero reciben mucho odio de parte de las personas que en su mayoría no las han visto. Claro que hay cosas tontas en ellas, como los avlicópteros, la resortera de Ezra, los primeros 4 capítulos de Rebels o el diseño de Anakin en Forces of Destiny. Si tú has consumido esas nuevas historias pero no te gustan, está bien, porque al menos las consumiste y tienes bases para dar tu opinión porque sabes de lo que hablas. Pero si dices que son malas sin haberlas consumido déjame decirte que no eres más que un puser que no sabe de lo que habla. Y lamentablemente la comunidad de Star Wars está más plagada de los últimos que de los primeros. Es simplemente estúpido el hablar mal de algo que no conoces y no hay nada mejor que tener tu conocimiento y opiniones basados en la experiencia propia que obtienes al leer y ver las nuevas historias por ti mismo. Las cuales no están hechas por Disney como dicen algunos pendejos. Todo Star Wars es y sigue siendo elaborado por Lucasfilm y siempre será así. Entonces, Legends o Canon, ¿cuál deberías elegir? La respuesta es obvia, el que tú quieras. Puede ser Legends, puede ser Canon o pueden ser ambas. Yo te recomiendo ambas, ya que así disfrutas de una experiencia muchísimo más amplia y te das cuenta de los fallos y aciertos de cada una de las continuidades. Ni Legends ni el Canon son perfectos. Ambos tienen historias buenas, así como historias malas, personajes buenos y malos, etc. Y lo mejor es disfrutar de ambos, si solo prefieres uno, no dar opiniones que están fundamentadas en la nada y sobre todo, formar tu opinión en base a tu propio criterio de experiencia. Y este fue el video de hoy. ¿Qué te pareció? Si te gustó, te encargo que le des like, lo compartas y te suscribas. No olvides darle like a nuestra página de Facebook, la cual está en la descripción. Este fue el Taco Geek. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!